¡Uf! Vaya matanza, chaval. ¿Y esto? Vamos a ver aquí en esta casa, a ver. Ah, tiene que estar por aquí. ¿Dónde coño está? Sigue la pista. ¿Y dónde está la pista? ¿Ahí? A ver. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Un corredor. Mierda, la voz. ¡Ahí! ¡Ahí! Ah, este será, a lo mejor. Una caja de clavos. Pero... A ver. No sabía de eso. Mazama Village. Vamos a ver, tío. Estoy más perdido que el barco de arroz. Vamos a ver. A ver si fue por aquí. 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 Se va por aquí. Aquí. ¡Suscríbete! Vamos a seguir, entonces. Esta. A ver. Tengo que encontrar otra entrada. Cueva de lava, coyote muerto. Un nombre nada sospechoso. ¿Qué es ese sonido? Tengo que entrar de alguna forma. Me hace falta. Oh, mira que guay. Otra grabadora de enero. No sé si quiero escucharla. Soy gatos, perros, pájaros, lobos. No pensé que fuera posible. ¿Es una enfermedad neurocasiva zoonótica? No. 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 ...y nos voy a aportar a este sube. El primer punto sube el que me pide un chero y la tarde. Las tuve no se llame sube la variante. El ritmo normal podría correr a unos 60 kilómetros por hora. Este podría enfilcar a los 100. No sería más tirar el ecuático de una moto que te los no hace. Lo que es encargar es que deberíamos acercarnos de que la mecánica de la pilla no se haya existido. Con ellos que nos ha gustado. Vamos, ya le ha procedido. Sí, mejor a ellos que a nosotros. ¿Eso es? Sí, un inyector tenero. A ver si aún funciona. Vale, pues ahí tenemos. Para salud, resistencia o concentración. Vamos a darle a la concentración. Yo así no cerro los ojos. Guay. Vale, y seguimos por aquí. ¡No. ¡No, no! No, no tenemos antes. ¡No vamos, no tenemos antes! No puedo pasar, pues tiene que ser por aquí. ¿Por qué no puedo encender la linterna?, pregunto. Ahora, uno de chatarra, uff, que pintado, me viene esto, otro aquí, otro aquí. Y tenemos otro aquí muerto. Me cago en diez, chaval. Vale, esta es la ventanuca que vimos allí y aquí no hay mucho más, ¿no? Vamos a ver por aquí. Y aquí por el medio no hay nada. Bueno, entonces va a tener que ser por aquí. Vamos. Esto está aquí. Paso por debajo. La necesito. Necesitaba una más de chatarra. ¿Pero por qué no recargas a este artista? Vale, pero ¿y ahora por dónde es? Tengo que salir por aquí. Entonces, ¿por dónde es? A ver, será por este lado. No, yo creo que por aquí salimos, ¿no? Ok. Paso por aquí. Consigo una prueba de su muerte. ¿Tienes tu brazalete de la milicia? Vale. Mierda. Un rabiante. ¿Dónde estás? Es que si me tiro abajo no puedo subir. Pues nada, venga, ¿quién dijo miedo? ¡Venga, la cabeza! ¡Venga, la cabeza! ¿Dónde está el oso mío? Aquí no había mirado. Mira, ¿dónde está? ¡Venga! ¡Oh! ¡Porcién me olvidaré! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! Vamos a echar otro vistazo aquí. Ya que estamos aquí, oye. Estamos aquí. Aprovechar para echar un vistazo a todas las casas. Mira. Perfecto. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Vale. Pues... Pues, 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 pues... Allí tenemos la gasolinera y tenemos allí la moto. Lo que no hemos mirado, que yo creo que no tienen nada, son los coches, ¿no? Que están todos reventados, macho. Están todos reventados. Eh... Gasolina, sí que voy a coger. De gasolina, sí que hay un montón aquí. Gasolina. Vamos allá. Vamos allá. Aquí ya están hasta los cuervos infectados, macho. Por si acaso. Ahí. Ya estamos ahí. Perfecto. Soltamos. Eh... Vamos a reparar. A la hora de reparar la moto. Ahí, perfecto. Tres de chatarra, entonces ya no estamos tan mal. Y vamos a ver si aquí tuviéramos algo de munición. ¿Qué es eso? Me cago en la puta que parió al cuervo. Ahí viene. Y mira dónde había gasolina. Eh... Aquí puede que haya un botiquín. No, 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 no. Perfecto. Aquí tenemos chatarra. Ahí. Vale. Y por aquí dentro no teníamos nada más. No teníamos nada más. Por aquí. Nada. En el camión. Ahí. Aquí. Aquí. Este es un gris sanitarro. Esto de затрон coração punto se puede ver chatarra también. Vaya. Venga. Munición que sí que necesitamos. Vale. Y estamos en disposición de volver al campamento. y lo que vamos a hacer es utilizar... vamos a utilizar la opción ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que me he equivocado! Realmente estamos calcita, ¿eh? No estamos al menos de 500 metros. Estamos aquí al lado. Después está también el Chogolmigo. ¡Fuera tironacos que tiene aquí en esta zona, macho! Y unos tirones un poco impresionantes. 200 metros... A ver... ¡Listo! Vale... Y por aquí... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Me caigo aquí! ¡Estás aquí, coño! Lo vi con el capital, ¡uy! ¡Qué soy yo, soy yo! ¡Y los chavales, qué soy yo! A ver... Bueno, vamos a entregar aquí lo que tengamos... Cabo, ¿puedo ser ley de ayuda? Sí. Sargento, ¿qué tal? Rumi, ¿no? Quería preguntarte... Tú... Bueno, parece que estás lejos de casa. Estudiaba teatro en el colegio universitario de aquí. Vaya. Vamos, ornitorrinco luchador, ¿eh? Soy... Era estudiante de intercambio de Yokohama, en Japón. Ya me lo imaginaba. Bueno, vale, por Dios. Bueno, como ha dicho, lejos de casa. No, vale. Cabo, vaya con cuidado. Vale, vale, tranqui. Cabo, señor. Sargento. Esta es la carnicería, y aquí vamos a entregar todo lo que hemos encontrado. Eso es. Ahí, otro poquito. Ahí. Vale, y ahora vamos a entregar la misión aquí a nuestro querido amigo, Derrick Curie. Capitán, encontré a su hombre, Anderson. Y tenía razón, llevaba su insignia de la milicia. Sí. ¿Está muerto? Digamos que topó con una manada de lobos mucho antes de que llegara yo. Es un final adecuado para un ladrón asesino. Sí, señor. Pues sí. Gracias, Cabo. Puede retirarse. Muchas gracias. Guardar recuerdos. 5.000 puntos de experiencia. Bien. Vale. Cazarrecompensas al 67%. Un traguito de café y nos podemos ir. Vamos. Vale. Cabo. Sargento. Bien. Pues ahora, ¿qué tenemos? Tenemos aquí... Eh... Tenemos aquí... Esta misión. Así que, oye, vamos a acercarnos hasta ahí. Ya que estamos, está cerquita. Déjalo todo junto a la puerta. Déjalo todo junto a la puerta. A 300 metros. Aunque yo creo que podíamos dormir un poquito. Vamos a sobar un pelo. Que salga de día. Voy a descansar la vista un poco. Eh... Y así ya vamos como unos campeones de día. Porque ya sabéis que de día parece que las cosas se saben un poquito mejor, eh. Y además aquí en la noche, macho, entre los cuervos. Y... Y... Vamos a coger nuestra moto. Aquí estoy pensando yo, después de dar las recompensas, que en este campamento, salvo por las mejoras de la moto... Cabo St. John, eh. Jejejeje. Güey, Taylor adí con St. John. Hola, Taylor. Taylor, oigo una moto. Dime que no estás en la mierda, buscando a ese cabello. Vale, vale. Te diré que no. Pero... sí. Jejeje. Hostia, Taylor, vas a hacer que te maten. No, no, tío. No, no. Oye, he seguido a unos por la autopista. ¿La del 97? Eh, era... no, no, era... Era de día, tiempo despejado. No había ni un engendro. Ah, pero había un grupo que... Iba a la estación de esquí. ¿Sabías que había una estación de esquí por aquí? Jejeje. Yo no lo sabía. Taylor. Y lo tienen bien montado. Si al final he decidido largarme, me vengo aquí. Jejeje. Mierda, me piro para... Parar en otro campamento. Jejeje. Me corto. ¿Taylor? ¿Taylor? Mierda. Puto crío. Vas a hacer que te maten. Teniente Weaver, ¿estás? Estoy en la mina. Bien, bien. Vale, tío. Echa un ojo. El informe mencionaba kits de análisis mineral. Vas a necesitar uno. Kit de análisis. Recibido. El cinabrio es rojizo, pero no brillante. Tiene un brillo apagado. Será fácil de ver. Haz la prueba. Necesito una pureza de al menos un 60%. Entendido. Kit de análisis. ¿Dónde coño hay un kit de análisis mineral? Igual en estas casuchas. Nada por aquí. No, parece que por aquí no. Vamos a mirar aquí abajo. Pero vamos a ir aquí a buscar esto. Que nos viene muy bien. Sí, siempre. Esto siempre viene bien. Sí, señor. Vamos a ver aquí en esta casa. Si lo tuviéramos aquí. Aquí hay munición. Perfecto. Y aquí no hay nada. Aquí una lata de gasolina. O sea que no hay nada. Y en esta otra. ¿Por dónde entro? Por aquí. A ver. Aquí vamos a tener el kit de análisis. Espérate. Antes de eso me voy a curar. Ahí. Eso es. Un kit de análisis. Sí. Vale. Tenemos que entrar a la mina ahora. A ver. Vale. ¿Quién lo diría? Mina de Lost Cabin. La mina de oro. Vamos a apartar esto. Uff. Y vamos a tener que meternos aquí en la mina, macho. Muy fuerte. La última vez. Pues la última vez. Coge el cinabrio. Vale, vale. ¿Qué dijo? Piedra roja. Brillo débil. Cinabrio. Vale. Vamos a probar. Vale. Bien. Buenos días. Venga, un par de ellos no más. Ufa. Vale, ahora sí. A ver, tío, esto qué. Aquí hace falta gasofa. Sí, pero cuando active esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando active esto? Pues no lo sé, pero vamos a mirar a ver. Sí, esto es otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. Venga. Sí, me vale. Necesito más tinabrio. Aquí había más. A ver... Bien. Casi está. Sí, eso es. El agua baja. Tengo que recoger más mineral y luego ya me largaré de aquí. Hostia, que hubiera sido bueno traer el... Oh, más tinabrio. Eso es bueno. Vale, es puro Vale, vamos a probar Perfecto Venga, seguimos Solo una o dos muestras más Ahí está, solo una o dos Casi nada, no pides nada, hermano Aquí hay más Vamos aquí otro poquito Venga, mineral A ver lo puro que eres Sí, tú vales Una más Uff, era una chillona me parece, ¿no? A ver... ¿Y por aquí qué? No hay nada aquí. El cinabrio de este. Aquí. Aquí quizá. Hola, cinabrio. No hay cinabrio aquí, tío. No me lo puedo creer, ¿no? A ver... Joder, me falta una muestra, tío. Aquí. Más cinabrio, eso es bueno. Ahora hay que analizarlo. Sí, tú vales. Vale. Escapa de la mina. Perfecto, pues nada, vamos a ver si podemos irnos por aquí. Un ascensor. Joder, macho. ¿A dónde va? Habrá que averiguarlo. A ver... A ver, ¿dónde lleva? Supongo que llevará arriba, claro, a la salida. ¿Qué hay ahí? Otro túnel. Parece que lo abandonaron hace mucho tiempo. A ver... Verás lo que nos vamos a encontrar aquí. ¿Una baliza de enero? ¿Una baliza de enero? Una grabadora. A ver... Joder, menudo bicharraco. Sí. Sí, que lo es. Nota de campo 2072. A ver... ¿Dónde está la mina de enero? ¿Dónde estamos? La mina 2CB. Gracias. La mina 2CB. Hemos practicado en Andalasia un espécimen de Homo sapiens bundens corporosus, usando 10.000 miligramos de ketamina. Según la nota de campo 2071, en la que 6.000 miligramos de ketamina fueron apenas suficientes para refrenar al ejemplar al mina. Seguimos a este sujeto desde su hábitat principal en estructuras por la orilla norte de Crater Lake. Lo que era el centro de visitantes, creo, hasta esta mina. Tenemos una hipótesis de trabajo sobre los hábitos migratorios del sujeto. ¿Malores de vida...? ¿Sobre por qué es tan jodidamente grande? ¿Alguna sobre eso? Tremendo. Pues, de hecho, sí. Tenemos una. ¿En serio? Sí. Los análisis muestran que el Homo sapiens mutans corporosus imposible la cantidad inmensa de esteroides anabolizantes. Es un tremendo. Antes, en fin, casi se metían esteroides. Básicamente, sí. No todos serían culturistas o atletas tomando andrógenos sintéticos ilegales. Algunos tendrían niveles altos de forma natural. ¿O el mismo resultado? Sí. ¿Y tal? Pueden partirle por la mitad. Ya te digo. Venga. Paquete estas muestras. Y vámonos. Nos habla de los tremendos. Ingenbros ciclados. Genial. Otro inyector de enero. Bien. Vale. Pues ahora vamos a darle... Resistencia. O salud. Vamos a darle a la salud. Venga. Bueno. Ya me sentía un poco mal. A tope de salud. Vale. Pues vámonos de aquí. Vale. Vale. Teniente Weaver. Aquí es Saint John. Tengo el cinabrio que querías. Saint John. Bien, bien. Casi lo tengo todo. Espera un momento. ¿Puedo ayudar, teniente? Weaver, no me queda alcohol isopropílico. ¿Tienes? Sí. Tengo una botella de vodka en mi tienda. Más allá. Vete luego. Dios, no te rindes nunca, ¿eh? No me seas si esa. ¿Qué te ven? Saint John. Sí, perdona por eso. Bueno, eso. Tú pásate a dejarlo en cuanto puedas. Necesito que me busques más mierdas. Corto. Mira, el teniente. ¿Cómo te echa el ancla ahí a nuestra querida Sara, macho? ¿Cómo le tira el ancla? ¿Qué artista? Esta revista para chillar un poco. ¿Quién? ¿Quién chilla? ¿Alguien chilla? No, nadie chilla. Vale. Pues nos vamos a montar en nuestra moto. Vamos a echarle un vistazo al mapa. Y tenemos que irnos hasta aquí. Un buen soldado, déjalo todo junto a la puerta. Vuelve con Weaver. Vale. Pues vamos a viajar aquí. Rápido. Y vamos a entregarle a Weaver o vamos a entregarle esta misión a Weaver. Que supongo que nos dará también buenos puntazos de confianza aquí en este campamento. Que aquí sí que tiene que haber cosas chulas que todavía no hemos ni mirado, ¿eh? Las cosas que puede haber aquí en cuanto a armas y en cuanto a mejoras para la moto. Pero bueno, ahora le echaremos un vistazo. Venga, abrid. Abridme, chavales. Que tengo una misión que entregar aquí a mi querido Weaver. Deacon St. John, a Capitán Cooney. St. John, a Cooney, responda. St. John, he hablado con el coronel. Le he asignado a la División de Investigación. Capitán, División de Investigación. Sí, supongo que sí. Ayudo al Teniente Weaver y a la Teniente Whittaker. Bien. Les vendrá bien su ayuda. No sé si seré de mucha ayuda. Soy una especie de chico de los recados. Y de hecho, por eso le he llamado. El formulario de solicitud de Whittaker pide levadura. ¿Levadura? Un momento. Tengo a patrulla recogiendo suministros por la región. Cuando encuentran algo con valor potencial, lo anotan. Sí, aquí. Hay ingredientes de panadería en la cocina del centro de visitantes de Crater Lake. ¿Sabe dónde está? Sí, lo encontraré. Buena suerte, cabo. Corto. Muy bien. Vale, pues nada. Vamos a entregarle aquí a nuestro querido Weaver. Teniente. Ahí está. Va, tío. Olvídate de esa mierda. No, 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 no. De esa mierda militar. Ah. Vale. Creo que esto es lo que estabas buscando. Bien. Sí. Sí, esto es genial. Oye, espera un segundo. Toma. Poliestireno. Sí, ya sabes. Como los vasos de plástico, las bolitas de Porespan, esas mierdas. Sí, vale. Oye, tío. Por cierto, ¿cómo te ha ido? Con la bruja de Wizard. Ah, la bruja de... La bruja de Wizard. Te dije que te olvidarás de esa mierda militar. Eso es todo, cabo. Ahí está. Eso es todo. Venga, que me van a ascender, ¿eh? En breve me ascienden. Uh, estamos a pique, un repique. Un buen soldado. Sé que todo es raro. Estamos a pique, un repique de ascender, ¿eh? A ver, aquí tenemos que entregar recompensas. Eh, soy nuevo, nuevo aquí. Me llamo Deacon, señor. Mucho gusto. Yo soy Elas Salazar. Hola, Elas. Pero llámame, Sal. ¿Y aquí es donde se traen las orejas? Aquí es. Si tienes orejas de engendro, tráemelas a mí. Vale. 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 Muy bien, Sal. Pues nada. Adiós, cabo. Chao, Sal. Ahí te quedas. Vale. Pues nos vamos a poner aquí junto a la moto porque yo no sé qué me pasa con este juego, macho, pero me pongo a grabar y se me va el santo al cielo y llevo grabadas como una hora y media sin parar. Pero bueno, ya me disculparéis porque otra vez de aquí van a salir dos episodios para que no me llaméis pesado. Vale, pues oye, disculparme, como siempre, por no haber verme despedido y haber presentado este vídeo como Dios manda, del anterior y de este, pero lo siento, pero me tiene completamente absorbido este juego y sobre todo ahora en este momento de la historia que parece que estamos volviendo a empezar a este otro lado del mundo, por decirlo de alguna manera, o de Oregón, y mola muchísimo. Vale, pues oye, nos hemos tirado unas buenas misiones, ya tenemos nivel 1 en el otro, en el campamento de Curí y ahora estamos aquí casi casi a punto de lograr el nivel 1. Pero eso va a tener que ser en el próximo episodio. Antes de irme, como siempre, me gustaría agradeceros que os hayáis pasado por aquí y por supuesto que hayáis reservado un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y como siempre, recordatorio, mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, ya sabéis que todos los días hay uno nuevo. Y la recomendación del final, como siempre, por favor, cuidaos muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos, chao a todos.